La Ciudad de México se despidió de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con un recital de música popular. En la Sala Jorge Luis Borges, bajo la batuta del maestro Luis Martínez, el ensamble Puerto Candela se adueñó del escenario para construir un clima festivo en la penúltima de las 18 jornadas en que la feria estuvo abierta al público. Rumbas y huarachas evitaron la nostalgia en la despedida de la Ciudad de México, que durante dos semanas y media fue protagonista de la feria con un amplio pabellón, uno de los favoritos del público y en el que se realizaron más de 130 actividades culturales. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal Notimex.